...por la UPSIN, por Canacar y Canacintra para presentarles esta primera edición de la Expo En Cargo Logística Industrial 2018. Como bien hemos trabajado en conjunto aquí en la región, gracias a la ubicación geográfica, Mazatlán es considerada la puerta de entrada del corredor económico del norte, con lo cual tenemos la posibilidad de unir los mercados de Asia y el este de Estados Unidos, atravesando toda esta región del país, de Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Entonces, dándose esa coyuntura, es que hemos unido esfuerzos, estos organismos, para organizar esta Expo. La Expo en sí es un encuentro profesional de logística, de cadena de suministro, de abastecimiento, que proporciona o proporcionará a los empresarios del corredor mecanismos para mover sus productos por cielo, mar y tierra a través de este corredor y a través de conferencias magistrales, encuentros de negocios y una Expo, podrán tener acceso a las principales empresas nacionales e internacionales del sector logístico. me permito ahora ceder la palabra a Canacar, para que nos dé su opinión.